Buenos días con todos, mi nombre es Marlon Cobos y soy estudiante de doctorado con Tom Peterson aquí en la Universidad de Kansas y hoy conjuntamente con Enrique nos ha tocado hablar acerca de la incertidumbre en los modelos de nicho ecológico. Nosotros hemos planeado hacer una presentación de la estimación y la representación de esta incertidumbre y en este caso vamos a hablar más sobre la presentación. Enrique con ustedes habló o si es que no lo han visto todavía en la charla de Enrique les recomiendo que la vean porque es mucho más informativa acerca de la teoría detrás de esto. Entonces para empezar lo que vamos a ver en este en esta charla va a ser una breve introducción a lo que es la incertidumbre en los modelos, las curvas de respuesta truncada y la extrapolación y las connotaciones que eso tiene sobre la incertidumbre en los modelos, la extrapolación que puede existir en los modelos y la incertidumbre que se genera, otras importantes fuentes de variación en los modelos, unas maneras de representar esa variación en los modelos para tener idea de la incertidumbre, cómo hacer una cuantificación estadística de esa variación y al final vamos a ver algo de en dónde y de dónde proviene esa variación en los modelos, cómo representar esa variación en un mapa por ejemplo. Entonces brevemente como introducción de manera general lo que tenemos en el modelado de nicho ecológico lo que se hace es conjuntamente trabajar con datos de ocurrencia, de presencia de especies, datos ambientales, utilizar un algoritmo y lo que se obtiene es una idea de lo que no se conoce, del nicho ecológico de la especie y una representación en el espacio geográfico si se desea. Entonces sobre esto, quiero ponerlos a pensar un poco sobre esto, cuando conocemos la realidad podemos decir si un modelo es más certero o no. Todos conocemos cómo es el ser humano y cómo corre. Si yo los pongo a comparar entre estos dos modelos, ustedes pueden decir cuál está representando de manera más certera esa realidad conocida. En este caso, este modelo de acá parecería más certero en el conjunto. No es exactamente, pero está representando de manera más certera la realidad de un humano corriendo. ¿Pero qué pasa con los modelos de nicho ecológico? Nosotros no conocemos esto. No conocemos las tolerancias a las diferentes variables ambientales que tienen estas especies. Y como casi nunca conocemos completamente la realidad, tenemos errores. Como ya Enrique lo dijo, los errores no son igual que variación y por supuesto esta variación y los errores son igual que incertidumbre. Pero sin duda estos tres conceptos están relacionados en el modelado de nicho ecológico. Los errores pueden causar variación y la variación puede causar, es una manera de representar la incertidumbre en los modelos. Así también los errores pueden generar incertidumbre en los modelos. Entonces, si sabemos que existe error, que hay variación en los posibles resultados que obtenemos y que por lo tanto existe incertidumbre en los modelos, tenemos que declararlo cuando estamos haciendo un estudio y por supuesto presentarlo de alguna manera. Eso nos lleva a una primera fuente de variación, si se puede decir. Que es una realidad que se afronta a diario cuando se está haciendo modelos de nicho ecológico. Y esto es las curvas de respuesta truncadas y la extrapolación que esto representa. Esta es una representación geográfica de los registros y del área de calibración de una especie, para hacer un modelo de una especie. Y esta es una representación en el espacio ambiental. Olvídense un poquito de estas líneas negras que están aquí y pensemos solo en los colores azules, los diferentes tonos de azul y los puntitos negros que se observan aquí. Los colores azules están representando las condiciones ambientales en la M y los puntos son las ocurrencias en esas condiciones, en distintas condiciones ambientales en las que se encuentran. Entonces lo que vemos aquí es que existen algunos puntos, en algunos sectores en los cuales la tonalidad azul es muy baja. Y eso significa que hay poca densidad en esas zonas, poca densidad de ambientes en esas zonas. Estas líneas que ustedes ven aquí es esa misma área, pero en condiciones futuras. Y como pueden ver, las condiciones futuras en este caso son un poco similares, pero cambian de cierta manera. Ahora quiero que vean este otro gráfico, que es en esencia básicamente lo mismo. Pero quiero que presten atención de nuevo a esta zona donde tenemos varios registros ambientales y poca densidad de condiciones ambientales en la actualidad. Sin embargo, tenemos aquí una zona de condiciones futuras en las que se presentan condiciones nuevas y que son similares a estas donde tenemos ocurrencias, pero que no están consideradas dentro de las condiciones iniciales, condiciones ambientales me refiero. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí es cuando tenemos este tipo de curvas de respuesta, curvas de respuesta truncadas. Este tipo de ocurrencias aquí podría generar este tipo de curvas en el cual tenemos una alta adecuación en lugares donde son los extremos ambientales de nuestra M. Cuando nosotros hacemos una proyección, esta zona de aquí representaría estos nuevos ambientes que no estaban en la M, pero que son cercanos a estos de aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El modelo fue entrenado hasta esta parte de aquí. Nosotros no tenemos certeza de cómo va a reaccionar el modelo en esta zona de acá de extrapolación. Toda esta zona de aquí representa, entonces, incertidumbre de cierta manera. Porque los modelos lo que pueden hacer es continuar esta curva más o menos sería para acá arriba, ¿no? Que sería una extrapolación libre. Extrapolar esta curva, pero al mismo nivel de adecuación en todo lo que no sea similar a la M. Es decir, todo lo que sea diferente a las condiciones de la M van a tener el mismo valor de adecuación que tenía el extremo de adecuación hasta nuestra M. Y una condición ideal sería que el modelo sea capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Que sería algo bastante normal para una especie que llega un momento en el cual las condiciones se vuelvan menos adecuadas y empieza a decaer la adecuación. Pero eso no pasa. Eso casi ningún algoritmo lo hace. No creo que alguno lo haga en realidad. Entonces, la otra opción que tenemos es no extrapolar. Que sería llegar hasta aquí y todo lo que no sea igual a nuestra M en condiciones ambientales vendría a ser cero adecuación. Que tampoco es adecuado. Eso no es bueno. La extrapolación muchas veces es necesaria y a veces es conveniente. Eso nos lleva a pensar de que la extrapolación también genera incertidumbre. Y lo importante es saber dónde y cuánto estamos extrapolando. Entonces, para medir eso, existen dos métricas principales en el campo. Una es el mes que viene incorporado en Maxen. Que lo que hace es medir cuán similares son las condiciones en las áreas de proyección o de transferencia con respecto al centroide de las condiciones ambientales en el lugar de entrenamiento, en el área de calibración. Y la otra es, y que no es igual al mes, por cierto, es el MOP. Este MOP lo que hace es calcular la similaridad de las condiciones en la otra área de transferencia con respecto a la M. Pero teniendo en cuenta, no el centroide de la distribución, sino aspectos importantes con respecto a la M. Y sobre todo las distancias que se miden y la cantidad de datos que se miden dentro de la M. para compararlos contra las condiciones a las cuales se va a transferir el modelo. Entonces, si quieren una mayor referencia a esta métrica, les sugiero que vayan a este paper de Owens y colaboradores en el 2013. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener cuando estamos analizando un modelo? Hacemos un modelo, lo proyectamos a un área de estudio, que puede ser en este caso la G. La M era solo en este pedazo de aquí y la G es todo esto. Esta es nuestra proyección actual. Y estas áreas en blanco son las que no están adecuadas y todas estas de acá estarían representando diferentes niveles de adecuación. Pero entonces, tenemos esto. En las áreas en las cuales no fue entrenado el modelo, tenemos áreas de estricta extrapolación, calculadas con el MOV. Y tenemos que estas zonas de aquí, estas zonas de acá y algunas por aquí, significan extrapolación estricta. Y eso implica que nosotros no podemos hacer ningún tipo de interpretación de los resultados del modelo proyectados en esas zonas. Entonces, por ejemplo, aunque por aquí casi no se está detectando como ustedes pueden ver adecuación, algunas de esas no deberían ser interpretadas. El problema real viene cuando estamos proyectándolo a una zona no solo más lejos del área de estudio y del área de calibración, sino en otro espacio temporal. Entonces, y sobre todo si lo proyectamos a diversos modelos de circulación general, por ejemplo, en el futuro. Entonces, ahí tenemos un MOV o varios MOV que nos dicen que los niveles de extrapolación aumentan primero y segundo hay varios niveles de extrapolación estricta dentro de las proyecciones. Entonces, lo que nos está indicando esto es que cualquiera que sea la proyección de este modelo al futuro, estas zonas de aquí no deberían ser interpretadas. Sobre todo las que tienen colores más rojos, que lo que indica es que hay mayor cantidad de veces en las cuales en los distintos modelos de circulación general, nos está indicando que hay extrapolación estricta. Entonces, esta es una manera de representar los riesgos de extrapolación en los modelos. Y antes ya habíamos visto cómo representar de cierta manera los riesgos de curvas truncadas en los modelos. Entonces, ahora les voy a hablar de algunas de las consideradas como más importantes fuentes de variación en los modelos. La primera es las réplicas que hacemos de cada modelo. Cuando nosotros tenemos un conjunto de parámetros decididos para crear un modelo, los datos ambientales y los registros de presencia de las especies, hacemos un modelo. Y lo que hacemos generalmente es decirle que nos haga tantas réplicas para luego tomar la mediana de ese modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de esas réplicas, en teoría debería ser realizada por un proceso de submuestreo de los datos. Y eso, por ejemplo, el proceso de bootstrap que hace Maxen, lo que hace es coger un conjunto de datos diferente para cada una de las réplicas. ¿Y qué genera eso? Bueno, genera variación en los modelos que resultan. Cada una de las réplicas va a tener cierto grado de variación con respecto a las otras. Y como les decía antes, nosotros presentamos la mediana. Esta es la mediana del modelo. Pero tenemos un máximo y un mínimo que nos dan un rango de variación dentro de todas las réplicas. Cuando nosotros superponemos ese rango de variación sobre esta mediana, tenemos esto. Los colores más claros indican que hay poca variación. Y los colores más oscuros indican que hay mayor variación. Y como pueden ver, algunas de las réplicas me están diciendo que aquí había valores muy altos de adecuación. Y otras me están diciendo que había valores muy bajos de adecuación. Como les dije anteriormente, esto no es una medida de incertidumbre en los modelos. Esto es una representación de la variación. Pero eso nos da cierto grado de confianza al momento de decir que tan certero es mi modelo el predecir aquí. Esto es un indicador de que mis asunciones o mis interpretaciones en estas partes de los modelos deben ser cuidadosas. Porque no todos se están predeciendo igual. No significa que estén mal, por cierto. Otra fuente importante de variación son los parámetros utilizados para crear en los modelos. Y les voy a poner un ejemplo con Maxen, que es lo que nosotros más utilizamos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, tres parámetros. Esto es grupos de variables distintas, multiplicadores de regularización distintos y tipos de respuesta distintas. Como grupos de variables distintos tenemos un grupo con esta cantidad de variables, otro con esta cantidad de variables y otro con esta cantidad de variables. Multiplicadores de regularización pueden ir desde cero hasta valores muy altos. Y mientras más alto el valor, el modelo se vuelve menos restrictivo, como que más permisivo. Entonces un ejemplo es de 0.1 a 1 con intervalos de 0.1. Desde 2 hasta 10 con intervalos de 1, 15 y 20. Este es un poquito extremo, pero que pueden ser probados. Y como tipos de respuestas, solo para Maxen tenemos todas estas posibles combinaciones de entre los cinco tipos de respuesta o feature classes que tiene el programa. Entonces como ustedes ven, pueden surgir un sinnúmero de combinaciones que van a resultar en diferentes grupos de parámetros y cada uno va a tener resultados de modelos distintos. No es lo mismo hacer un modelo con un tipo de respuesta lineal que con un tipo de respuesta de producto o cuadrática. Y así sucesivamente cuando se combinan todas ellas. Entonces como sé que lo van a preguntar, les voy a decir, ¿cuál es la combinación mejor? Pues la única respuesta que les puedo dar es, probablemente no es solo una. De eso estén seguros. Puede ser que solo una de todas las combinaciones posibles dio un mejor modelo. Y eso lo van a ver un poquito con el profesor Robert Anderson que va a hablar un poco de selección de modelos. Entonces, el proceso de calibración es el proceso de calibración. Pero, aquí lo que les estoy diciendo es que en otros campos, muchas veces lo que se hace después del proceso de calibración y de la prueba de todas estas combinaciones, por ejemplo, es seleccionar varios modelos, no muchos, sino pocos, que me dan buenos ajustes de los modelos con los datos que tenemos. Y probablemente esa sea una de las tendencias que van a empezar a ver más en este campo. Otra importante fuente de variación son los algoritmos que se utilizan para crear los modelos. En este trabajo, Dinis Filo y colaboradores en el 2009 probaron varios algoritmos para modelar un mismo fenómeno. Y también, bueno, en este caso, probaron varios modelos de circulación general y distintos escenarios de emisión. Y vieron cuánto variaba esto, ¿no? Miren lo que obtuvieron. Por cada uno de estos distintos algoritmos, casi que obtuvieron cosas distintas también. Eso indica el nivel de variación que puede haber. Y entonces, otra vez, ¿cuál es el mejor algoritmo? Pues igual. Depende de la pregunta que tengan, porque como ya lo dijo el profesor Soberón en una de sus charlas, y creo que la volvió a repetir luego, no todos los algoritmos generan lo mismo. Las probabilidades que se obtienen son distintas. Por lo tanto, tienen que ser cuidadosos en caso de que vayan a utilizar varios, ¿no? Y si usan varios, asegúrense de lo que están modelando, se puede combinar, ¿ok? Entonces, otra importante fuente de variación, sobre todo cuando se hacen proyecciones hacia el futuro, son los modelos de circulación general y los escenarios de emisión. Solo aquí en el working tenemos cerca de 20 distintos modelos de circulación general y 4 distintos escenarios de emisión. ¿Qué significa eso? Que hay muchas posibilidades que pueden salir. Y sobre todo, y ya está probado, ninguno de ellos da lo mismo. Es muy raro que una proyección hecha hacia uno de los modelos de circulación general sea exactamente igual a la que se haga para otro modelo de circulación general. Y mucho menos hacia otro de un escenario de emisión con otro escenario de emisión. Y de nuevo la pregunta, ¿cuál es el mejor? Bueno, con respecto a los escenarios de emisión, primero, tengan cuidado porque ellos, estos representan escenarios globales distintos. Eso significa que unos dicen que las políticas de mitigación van a ser mejores, otros dicen que van a ser peores, otros dicen que la cantidad de gases de efecto invernadero van a incrementar mucho más rápido y otros mucho más lento. Y cosas así, ¿no? Hay unos que son más pesimistas, otros menos pesimistas. ¿Cuál es la recomendación que tengo que darles? Bueno, exploren al menos dos de ellos, uno optimista y uno pesimista. Así pueden tener una, una, otra fuente de variación primero y otro, una manera de decir, si el mundo cambia de esta manera, va a pasar, puede pasar esto, si cambia de esta otra manera, puede pasar esto a otro, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y otra, ¿cuál es el mejor modelo de circulación general? Esto es importante, ¿verdad? Porque de este trabajo de Diniz Filo y colaboradores que les hablé anteriormente, los modelos de circulación general fueron el factor que más aportó a la varianza. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, tengo que decirles también que estos GCMs fueron creados por distintos centros de investigación y por ello tienen distinto nivel de error dependiendo de la región. Ahora, este error no significa que estén equivocados o no, porque recuerden, ellos están haciendo una proyección. Entonces, lo que significa es, ¿cuán alejados o cercanos están estos a la media de todos los modelos de circulación general tomados en cuenta por el IPCC en el último informe? Entonces, ¿cuál es lo mejor que se puede hacer? Bueno, lo mejor que se puede hacer es tener en cuenta que la variabilidad es importante en este caso, sobre todo, porque no sabemos cómo va a ser el futuro y por lo tanto deben explorar varios de ellos. Entonces, ¿cuáles? Bueno, como la idea es representar variación, entonces, cojan algunos de varios centros de investigación que puedan implicar diferentes cosas, porque son creados con diferentes algoritmos y porque a lo mejor tienen distintas bases de datos que utilizaron para crear estos modelos. Entonces, eso les puede dar como un plus a su trabajo, para que le estén insertando variación que es necesaria insertársela cuando se está trabajando con proyecciones futuras. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo representar esa variación? Habíamos dicho que tenemos, por ejemplo, 10 réplicas, esto es una fuente de variación, tenemos dos parámetros distintos, dos parametrizaciones distintas, es otra fuente de variación, tenemos algoritmos distintos, otra fuente de variación más. Y si estamos proyectando al futuro, tenemos cuatro distintos GDMs y tenemos dos RCPs distintos. Entonces, ¿cuántas fuentes en total tenemos aquí de variación? Cinco fuentes de variación. Y parece una locura, ¿verdad? Con toda esta cantidad de datos, con toda esta cantidad de modelos, ¿cómo vamos a representar esto? Entonces, lo que es importante recordar es que tenemos que representarlo, porque eso nos da cierto aval de decir, bueno, esta es mi predicción y el grado de certidumbre que tengo depende de la variabilidad que observo. Entonces, ¿qué se hace? Les voy a proponer esto que nosotros lo hemos estado haciendo aquí, que hemos visto que realmente ayuda bastante a resumir esto sin la necesidad de echar de lado toda la variación. Entonces, lo que nosotros hacemos es calcular la mediana de todo esto de aquí, de todo lo que son estas réplicas por diferentes parámetros y en diferentes algoritmos, por ejemplo. Nosotros generalmente utilizamos un solo algoritmo, pero esto aplicaría de la misma manera en caso de que los algoritmos estén modelando algo similar, como les decía anteriormente. ¿Por qué se puede sacar la mediana de todos ellos y no de otras cosas? Porque estos están tratando de representar una sola realidad. Un presente, un GSM en un RCP, otro GSM en otro RCP y así. Y tendrían que hacerlo, por supuesto, para el otro RCP de la misma manera. De ahí, ¿qué hacemos? Y una cosa importante, es un paso bastante clave aquí. Los hacemos booleanos o los binarizamos, como ustedes conozcan el término. Estos, cada uno de ellos, en ceros y unos. Estos son continuos, ¿no? Esos, déjenme decírselos. Ya sea una salida row, crocklog o logística en Maxen o alguna salida, otra de las salidas probabilísticas de los otros algoritmos, son datos continuos. Aplicamos un threshold y los binarizamos. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y aquí viene un truco con el presente. El valor de todo lo que es adecuado en el presente no es 1, sino depende de la cantidad de GSM que tenga. Si aquí tenemos 4 GSM, este valor de adecuación en este será, el número de GSM es más 1. Es decir, en este caso, 4 más 1, 5. ¿Sí? ¿Y luego qué hacemos? Pues luego sumamos estos de aquí. Ya van a ver qué se obtiene de eso. Y por supuesto hacemos lo mismo para el RCP 8.5 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Obtenemos esta representación de la variación. Tenemos para el escenario RCP 4.5 esto de aquí. Y entonces esta leyenda de aquí es clave y la dejé con números para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. Esto nos está dando ideas de los GSM. ¿Y qué tenemos aquí? 0 significa, como fue una suma, recuerden, y estábamos sumando 0.5 con 0.1, digamos 0.1, 0.1, 0.1. Esto significa que nunca ninguna de las predicciones que tuvimos dijo que estos lugares eran adecuados. Eso significa 0.1. ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 1? Y aquí viene lo interesante. 1 significa que uno de los GCMs, no sabemos cuál, pero uno de ellos predijo adecuación en esa zona. En este caso, este color está aquí, miren. Aquí no estaba el presente, porque acuérdense que el presente era 5. Aquí está uno de ellos. Uno de los GCMs, o sea, uno de los escenarios futuros. Uno de los modelos futuros, perdón. En dos, tenemos que dos de los modelos futuros están diciendo que son adecuados. Tres, el que sigue, y cuatro. Los cuatro escenarios futuros no están diciendo que fueron adecuados ahí. Y la clave aquí es que fueron los cuatro futuros, pero no el presente. Quiere decir que todas estas áreas en rojo en este mapa significan ganancias. Significan nuevas áreas adecuadas para la especie. Pero con distinto grado de acuerdo con respecto a los diferentes GCMs. Ahora, este valor de 5. El 5, nada más en este tipo de operación, se puede obtener en lugares donde existió en el presente, pero ninguno de los futuros está prediciendo ahí adecuación. Por lo tanto, el 5 significa pérdidas. Pérdidas en todos los GCMs futuros. ¿Qué significa el 6, entonces? Significa pérdidas en 3, pero ganancia en 1. O estabilidad en 1. Es decir, estuvo presente en el pasado, y solo uno de los GCMs está diciendo que también está presente ahí. En 7, 2, están diciendo que también está presente ahí. En 8, 3, están diciendo que también está presente ahí. Y 9 significa completa estabilidad. Este 9 significa que el escenario del presente, está prediciendo ahí, pero también en todos los escenarios futuros, todos los GCMs futuros para este escenario de emisión. Y entonces, aquí está por qué es importante separar entre RCPs. ¿Por qué? Porque los dos RCPs producen cosas distintas. Como pueden ver, el grado de acuerdo en esta zona cambió. Aquí hay solo 3, no 4, como todo aquí. Estamos prediciendo más cosas hacia más al norte en este escenario. Y estamos teniendo más pérdidas en esta zona. Y en esta zona. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de representar la variación. En este tipo de proyecciones futuras. Teniendo en cuenta muchos factores, como lo vieron. Ahora, ¿cómo hacer una cuantificación estadística de la variación? Esto es una cosa importante. En el caso anterior, que les presenté de Denise Filo y colaboradores en el 2009, ellos utilizaron un análisis de varianza multifactorial. ¿Sí? Entonces, eso les permitió a ellos ver de dónde estaban viniendo los niveles, diferentes niveles de varianza de cada uno de esos factores. Entonces, yo les voy a proponer un análisis un poquito diferente, alternativo. ¿Por qué? Porque los datos de modelos de nicho ecológico no cumplen una de las asunciones de los análisis paramétricos. Y esta es la normalidad. ¿Sí? Si, esta es la representación de un modelo, de los modelos de nicho ecológico. Generalmente están todos, las frecuencias están abultadas aquí. Y los datos más adecuados son siempre los menos comunes. Y cuando ustedes comparan la distribución de estos tipos de datos con una distribución normal, tenemos esta curva, que no se ajusta para nada a la distribución normal. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros decidimos hacer un análisis de partición jerárquica. Que es un análisis no paramétrico que busca más o menos una situación similar. ¿Sí? Entonces, el proceso de cuantificación estadística va, primero, la extracción y organización de datos, después el análisis de partición jerárquica de la varianza, un proceso de bootstrap, solamente para ver los niveles de variación de esos resultados, y un proceso de evaluación de los datos, y un proceso de evaluación de la significancia estadística. Entonces, la extracción de datos y la organización va de la siguiente manera. Primero, se crean puntos demostralatorios en el área de estudio, se extraen los datos en esos puntos, y esos datos se agrupan de acuerdo a los factores que se tengan en cuenta. En este caso, les estoy presentando un ejemplo en el cual solo se utilizó un algoritmo, pero se usaron estas mismas fuentes de variación. Réplicas, dos parametrizaciones distintas, cuatro GCMs, y distintos RCPs, dos en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, después de tener todos esos datos, se hace el análisis de partición jerárquica, que lo que hace es evaluar el efecto independiente y combinado de cada uno de los factores, sobre la varianza que se registra. El proceso de bootstrap es un muestre aleatorio de los datos, para detectar variación en estos efectos. Y el proceso de significancia estadística es nada más una comparación de estos efectos medidos con una distribución nula, creada por aleatorización de los datos entre los factores. ¿Sí? Y al final, en lo que resulta todo esto, es una gráfica relativamente simple. En este caso, les presento un ejemplo que ya al momento está publicado, en el cual tenemos cómo son los efectos independientes, de cada uno de los factores que tenemos, tanto en la M como en la G, que sería el área de proyección. Y como pueden ver, todos los efectos, todos los factores tienen su efecto en la varianza. Pero el que más aporta de todos son los parámetros. ¿Sí? Es decir, varios, si seleccionas varios parámetros para hacer sus mejores modelos, estos van a aportar bastante a la variación que tengamos. ¿Ok? Los GCMs resultaron bastante altos, más altos que en la G, sobre todo, pero cuando analizamos la M, en la M los RCPs aportaron más que los GCMs, y las réplicas aportaron menos, menos, pero todavía significativamente. Todos estos factores aportaron significativamente a la varianza total. ¿Sí? Los factores combinados se puede hacer una situación similar a esta, pero en general ellos están describiendo menos varianza que la de los factores independientes. ¿Ok? Entonces ya sabemos representar la variabilidad en los modelos y en sus proyecciones futuras, y ya vimos más o menos cómo calcular estadísticamente esa variación. ¿Sí? Ahora necesitamos saber en dónde está ubicada y en cada lugar de dónde está proviniendo más variación. Para saber eso, lo que nosotros hicimos fue calcular varianzas. ¿Sí? Es un poquito complicado cuando se ponen a pensar que eso está hecho en los mapas, ¿no? Y que tenemos tantos factores y tanta cantidad de modelos. Entonces, les voy a describir aquí un poquito cómo se hizo. Para los RCPs, lo que se hace es calcular las medianas de todos los modelos y réplicas y todo lo que está aquí. Réplicas de cada uno de los parámetros y de todos los parámetros de cada uno de los GCMs y de todos los GCMs. Es decir, son varios modelos que se están sacando la mediana aquí. Para sacar una sola mediana que represente este RCP y otra que represente este RCP. Luego tenemos los GCMs. Ahí lo que hicimos fue romper la barrera de los RCPs y entonces calcular las medianas para los cuatro RCPs. Usando todos los modelos que están aquí. Cada una de las réplicas es un modelo. Y van a tener muchos datos, muchos modelos aquí. Y entonces tenemos cuatro medianas para los GCMs. Para los parámetros, en este caso que le estoy poniendo aquí esquemático nada más, tenemos dos parámetros. Y lo que hicimos fue ir a través de todos los GCMs y de los RCPs para sacar la mediana de todos estos modelos. De esa manera. Y para las réplicas, como fueron 10, lo que hicimos fue ir a través de todos los parámetros, todos los GCMs. Y todos los RCPs y sacar las medianas para cada una de las réplicas. Y entonces después lo que hicimos fue sacar las varianzas entre todos estos diferentes medianas que tenemos. En este caso 2, 4 y aquí 10. Entonces, todo de eso resulta en estos mapas. Por cierto, ese proceso anterior se puede hacer en un software GIS. Que puede ser QGIS, ALGIS. Nosotros lo hicimos en R por conveniencia para esto. Por hacerlo de una manera más programada y dejar la computadora trabajando sin nosotros estar mucho tiempo ahí. Pero esto se puede hacer paso a paso. Sin embargo, es demorado. Y también requiere de bastante capacidad de la computadora. Y entonces tenemos, como les decía, estos resultados. Aquí vemos lo siguiente. Lo más azul significa poca varianza. Lo más rojo significa más varianza. Y aquí está separada la varianza que... Mapeada la varianza de las réplicas. La varianza de los RCBs. La varianza de los GCMs. Y la varianza de los parámetros. Entonces, miren. La varianza que viene de las réplicas. A pesar de que es poca. Existe. Pero hay pocos datos de valores medios de varianza. Pocos lugares con valores medios. Perdón. En cuanto a los RCPs. Empezamos a ver ya un poco de valores medios. Un poco más de valores medios en todo el mapa. Cuando venimos a los modelos de circulación general. Ya vemos más varianza. Mayor varianza. Es decir. Empezamos a ver un poco de valores altos ya. En todo el territorio. Y cuando venimos a ver los parámetros. Vemos valores más altos todavía. Y más concentrados en ciertas zonas. Entonces, ¿para qué es útil esto? Para tener una idea general. De quién está haciendo qué cosa en cada lugar. ¿Cómo está aportando la varianza de la variación en los GCMs en la Florida? Me está diciendo que aquí esto es medio alto. Sin embargo. Cuando comparo lo que viene desde los parámetros. Aquí no está variando demasiado. Este tipo. Ese es el tipo de interpretación que se le puede dar a estos mapas. Entonces, con eso. Llegamos a. Quiero que lleguemos a las siguientes conclusiones. Primero. Los errores y la variación generan incertidumbre en los modelos de nicho ecológico. Eso hay que tenerlo siempre presente. Que la incertidumbre se puede disminuir evitando errores. Pero que no se elimina por completo. Porque recuerden. No sabemos la realidad completa. Que la variación es una parte importante de los modelos. Y que debe tomarse en cuenta. Sobre todo si estamos queriendo publicar algo. Otro es que. Representar la variación permite reflejar niveles de incertidumbre. Y es mejor representarla. Que asumir que un único modelo nos está mostrando la realidad. Y lo otro es que. Saber que la evaluación que viene de distintas fuentes. Es mayor que la que se espera por azar. Nos indica que. Resumir todos nuestros resultados. No es solo presentar las tendencias centrales. Como la mediana o la media que se esté usando. Pero que también es necesario representar. Cuán variables pueden ser nuestras predicciones. En el territorio en el cual estamos interesados. Entonces con eso. Nada más les dejo aquí una última diapositiva. Donde he tratado de resumir. Cuáles son las herramientas que utilizan para los análisis explorados. Y algunos links para que puedan ver mejor estas herramientas. Muchas gracias por su atención. Y no se olviden de enviarnos sus preguntas.